Grita Radio, señal binaria en tus oídos Todos estos muy a gusto con vacaciones ¿Por qué no? Sí, 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 pues este... Contentos de estar, tenía ya un chingo que no estábamos aquí Pero un buen que no veníamos a Grita Radio Hace poquito yo vine Tú veniste, ¿no? Yo vine dos veces, vine... ¿Veniste con este güey? Vine con el niño y vine con Luis Márquez Con Luis, exacto Yo sí, yo sí he venido, la verdad Oye, ya son casi del activo fijo de Grita Radio Ya se saben el camino y todo Son muy bien recibidos acá Fíjate que el camino Me llevó al Callejón de la Huaca ¿Te acuerdas de ese callejón en los ochentas? Que era como muy famoso porque espantaban Y estaba embrujado ¿Y andabas por ahí? Sí, me llevó el Waze ahí justo el día ¿Qué güey te llevó? El Waze Y entrevisté a las víctimas A tu papá le choca el Waze Y el Google Maps No, es que ese güey este... Es de esos papás a la antigüita De esos este... Hombres a la antigua Que tiene su mapa interno Ajá Y que pues conoció toda la ciudad, ¿no? Entonces de repente Si hay algunos cambios Los vuelve a almacenar en su Waze mental En su... En su disco duro Ajá Que más bien es un disquete Sí, es cierto Y este... Y... Se graba los caminos Y llega a esta cañón Sí, son las generaciones, ¿no? Mi jefe tampoco usa el Waze Le choca Ajá De hecho se sabe los caminos más rápidos Y sin tráfico Ajá Y es un reto con el Waze, ¿eh? Es un reto O sea, se retan así de... Sí, claro Dicen, ah, yo por ahí no me voy a ir Quiero esta idiota Pero bueno, esa era una anécdota Vamos a pasar a materia A lo que venimos A lo que venimos A sentarnos acá Claro Oigan, tienen en puerta El próximo 29 de julio Una... Una tocada muy importante Muy nutrida Donde van a estar Eh... Pues tocando Ejecutando los tres discos de Abobinables Junto Acompañados, por supuesto Engaranados con Susi 4 Así es Y va a estar el Bons también La banda abridora Y nuestro querido Bons Saludos a mi Bons A mi Bonsito Que se va a echar que un DJ set, ¿no? No le digas así Que se van a cabronar Yo conozco a Bons Ah, bueno, entonces le dices tú de cariño Así nos queremos Ok, pero no le digan... No, no Solo saludos a Bons Sí, exactamente Bueno Es que ya me contaste Tú fuiste la que me contó Bueno, yo no conté nada Ok, ya Empeoras la situación Pero bueno Va a estar Bons Que por cierto es muy buen DJ Entonces... Sí, le va muy bien Le va muy bien Sí, le va chido de DJ Ajá Y luego... Entonces va a estar ahí engalanando Y poniendo... ¿Qué va a ser? Este... Música digital O va a ser discos Va a pinchar ¿Qué va a ser? No sé Todo es una sorpresa Esa noche Con Bons Con Bons Y con Susi Cuatro Y con nosotros Todo es sorpresa Entonces les conviene ir Porque saben que Las Tocadas Abominables Está llena de sorpresas Exacto Eso va a suceder El próximo 29 de Julio En el Supremo En el Supremo Ajá Así es Uno de los venues Que se está posicionando Como de los más Pues... Rentables De este 2023 Donde yo ya fui a ver a Beta Por ahí Estuvieron ¿Qué tal? ¿Te dejaron brincar? Pudiste gritar Híjole Ahí... Sí, fíjense que no No dejan brincar Por lo menos Por lo menos con Beta Les voy a contar Eh... Sí... Sí cayó la tira, eh No Porque los vecinos se... Se molestaron Ay... Qué fresas Pero... Al final Pues ya saben Esto es rock and roll Y... Pues la banda hizo que... Pues el público Brincara Entonces... Pero no los pararon No, no los pararon Pero eso fue al final Pero los arrestaron Con Nato Así es Exactamente Eso fue al final Del... Del... Del evento Los haremos brincar Al final del evento Entonces... No, aparte va a ser Un concierto larguísimo O sea... Ya van a estar cansados Ya van a estar cansados Son... Tres discos Tocados en una sola noche Por única vez Aquí en la Ciudad de México Y en todos lados Va a ser El... Primero, segundo, tercero Como es De principio a fin Y así así O va a haber... Y por ahí otras sorpresas Ok, ok O sea, van a poder escuchar Los tres discos de Abominables Y se van a colar Unas cuantas sorpresitas También por ahí Y además vamos a tener Invitados especiales Exacto Entonces... Muchos de los que ya Ustedes conocen Ella es la RP Ella es la encargada De los invitados especiales Pero fíjate Estaba pensando Yo no salgo En que por supuesto Que los shows de Abominables Son... Son de gran energía Pero... Güey, o sea Tenemos a uno de los mejores Frontmans de México Sí, roñoso Pero es el mejor Es lo que veo Ya anda medio medio Uno de los mejores Ya anda No, no, para nada No, sí los quiero mucho A todos Todos son cuates Lo disfrutas Todavía lo disfrutas Sí, sí, sí Además La verdad es que Siempre Es muy agradable Que gracias a Tami Puedan llegar amigos Que tienen muchísimo tiempo Que les he perdido la pista De repente En el último Que hicimos en el Indie Rocks Yo ni siquiera sabía Quién iba a venir Y de repente veo Que llega Semua Así con su melena gigante Y sus zapatotes Guapísima Y yo así de Güey, tienes siglos Que no te veo ¿Dónde estabas? Que además conocemos Ya es un tono Una rockstar 16 años Sí, sí, sí La conocemos De cuando era una adolescentina Sí, igual de repente Llegó Doctor Shenka También de Güey, te acabo de ver En la grabación De la rola De Amor Enfermo De las Víctimas ¿Qué es aquí? Y pues nada Que justo Tengo un mensaje Por ahí Que me mandó Shenka Hace ratito Cantándome las mañanitas No cualquiera Puede tener Una cantada De las mañanitas Por Shenka Exacto Y por supuesto De los amigos Que los rodean O sea Imagínate Ya el Abu Ya las cantó El Doctor Shenka Ya te las cantó Pues qué chido Que ejecutes Esta parte De los medios En tu cumpleaños Pues mira Más que medios La verdad Es que son Mis amigos Que unos los conozco Por el béisbol Es que estoy Como en tantas cosas Que a varios Los conozco Exacto Por eso Por eso nos conocimos Conocí a Shenka A Pliego De Kinky Y ahora Son mis súper amigos Y vamos Y salimos A todos lados Y nos invitamos A nuestros conciertos Mutuamente A que ellos Por ejemplo Participen también En parte De las tocadas De Abominables Y sí Y al Bons También lo conocí Por Baseball Rock Entonces Digo Son varios Por tatuaje Por un podcast Que tenemos Conozco Un montón de gente Y pues más aparte Que nos invitan Ahí a varias tocaditas Entonces te encuentras A todo mundo Esto va a estar increíble Lo que va a pasar El próximo 29 de julio Sí, vayan, vayan Ya nos lo estamos saboreando Y los boletos Se encuentran en Eventbrite Los pueden encontrar En Eventbrite Y también vamos a tener Unas dinámicas Muy especiales Por ahí vamos a tocar En un lugar Híjole Que no sé Si se pueda decir No Pues tú eres la Tú eres la RP El chinche gringo Ya, no Sí, el pinche gringo El pinche gringo Ok, vamos a tocar En el bar Ok Y vamos a tener ahí ¿En el de Polanco? Ay, no sé No, creo que es en el de El que está ahí en la Narvarte Creo que es el que está En la Narvarte Pero O sea, es una tocadita Muy Íntima Íntima Y no es como lo que van a ver El 29 Ok O sea, es un pre Para que la banda Se prenda Y ahí mismo Puedan comprar boletos Ah, qué chido Y este Boletos Supongo sin cargo Exacto ¿No? Son directos Sí, sí, sí Para que la banda Pues se ahorre Para unas chelas Y además Y además Van a poder convivir Con nosotros Un ratito Exacto Entonces van a haber Varias dinámicas Tienen que estar pendientes A nuestras redes sociales ¿Y ustedes no hacen fases Como César? No, no, no No sé O sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Creo que estos cuates De live session Sí hicieron como Un early bird Y no sé qué Ah, sí Hicieron un early bird Que ya Se vendió bastante bien Pero Ya quedan muy pocos boletos Entonces Es que yo creo que lo hacen Como para medirle el agua A los camotes ¿No? Antes de que empiece el evento Sí, yo creo que sí Por supuesto Cuando empiezan a hacer Como estas promociones Pues es como para Para ver como La reacción de la gente Exacto Ya hay muy pocos boletos Sí Entonces O sea, ya vayan Comprando su boleto O sea, sí le vamos a colgar El cintillo de sold out A ese cartel Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces sí se deben de apurar A comprar ya los pocos Que quedan Y la verdad es que va a ser Una experiencia Súper chida Inolvidable Para los que no han visto Abominables Vale la pena Vernos en La verdad Vernos en vivo Y para los que no nos han visto Tampoco Ni saben de nuestras rolas Ni han visto nuestros videos También tenemos un canal De vivo Ok En YouTube Entonces ya pueden entrar También ahí A ver todos los videos Y vamos a animar Un poco a la gente Exacto Vamos a animar un poco A la gente ahorita Mandando esta canción Que se llama Let's go back to the radio Así que salió En el abril pasado Y que es de lo más nuevo De Abominables Nuestro último sencillo Y pronto va a salir Ya el nuevo sencillo También Ok Estoy pendiente Vamos a escuchar esto Que se llama Let's go back to the radio Estamos platicando Con Abominables Yo soy Oliver Indy Esto es cassette No se muevan Lo que acaba de entrar Sucedido Se llamó Let's go back to the radio El último single De Abominables Que es con los que Estamos platicando Esta tarde Y nuestros invitados De lujo Háblenos un poquito De este último Sencillo Que además Trae invitados A ver Abulón Platica de los invitados De este sencillo Está trabajando Está trabajando A distancia Está hablando Con la novia No, ¿cuál novia? Yo no tengo novia No, si no está trabajando La neta sí Ya tiene un chingo Que no tengo novia Estoy viendo Este Pues fue Jesse Cervantes El locutor De Exa Radio Fue el que Se echó el palomazo Lo cual Fue una cosa Pues Muy Fortuita Fue algo que se dio Y Y En la intro Escogimos a El dinosaurio A este Sí, sí, sí Al locutor De la era Del dinosaurio César Alejandre Yo sé César Alejandre Una institución Que pues ya Tiene muchos años Que 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 Y Él Pues representaba Como que esa parte Clásica de la radio Esa parte Pues que Nos tocó Nos tocó conocer A generaciones Anteriores A todo lo que ha pasado Y Jesse Pues era como que Una muestra De Un personaje De la radio Popular y masiva Y era la combinación De esta radio Casi casi De estudiantes De esta radio Casi casi Underground De música De rock Con esta radio Actual Que es Una radio De mas pop De mas Ritmos mas electrónicos Mas reggaetón Etc Etc Y al final La canción Es un homenaje A la radio En el sentido En el que Si todo se cae La única manera En la que vamos a poder Seguirnos comunicando Va a ser Vía La radio La radio Cuando hubo Bombardeos En las guerras La radio Cuando hubo Terremotos La radio Cuando no había Modo de comunicarnos Y también La radio Se ha convertido En un En un En un Sistema Y en una Forma De De comunicación Que Que tiene Muchas presentaciones Pero finalmente Sigue siendo radio Llámale podcast Llámale lo que tu quieras Puedes llamarle Pero finalmente Es radio Y era un homenaje A A ese Medio Que Nos apasiona Muchos Que a muchos Nos enseñó música Que no conocíamos Y que Debe de seguir Existiendo Y seguir Existiendo Por supuesto Llámale como le llamen Se me hace Se me hace muy acertado Porque las mismas generaciones Como lo están diciendo Como bien lo dice Sabo Pues conocen el radio Desde otra perspectiva Muy distinta Sigue siendo radio Exactamente A lo que A lo que conocimos Pero justamente Si no Nos hubieran puesto Enfrente de un radio Si no Tu papá No hubiera puesto El radio En algún momento No estaríamos aquí Platicando de música Haciendo música Subiéndose a los escenarios Yo me acuerdo De No lo tengo Muy claro Pero me acuerdo De un programa De que escuchaba Mi papá Que todas las mañanas Ponía Birthday De los Beatles Porque así festejaban A los cumpleañeros Que festejaban Su cumpleaños Ese día Seguramente Un ritual Debió de haber sido Una estación De AM Porque En esas estaciones Era como que Una prioridad El locutor Después fue una tradición Que se pasó A la FM Y que se fue Perdiendo 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 Pero todavía Pero todavía Hay estaciones En las que Lo que importa Es el locutor El show Que haga el locutor La voz Ahora ya Ves más bien La música Y info De la música Y este Comunicar A las personas ¿No? Y una cosa Que les voy a contar Muchachos Por eso el programa Se llama cassette Porque yo de la radio Grababa Música De la radio Y le tienes que poner Durex Y creo que Que bueno A mi a lo mejor Me tocó la última Parte de esto De los cassettes Y de grabar En el radio ¿No? Pero El cassette Es un Objeto De pertenencia Y un objeto De identidad Que a los que amamos La música Por supuesto Sí De hecho La idea es que Todo esto Desaparezca Que la gente Deja de Tener una sensación De permanencia Y todo este En las redes Y todo este Y las propiedades Y todo lo que Lo que Lo que Te pertenezca Entre comillas Al final Tenga dueño ¿No? Es como Tú metes Todas tus rolas A la compu Metes todas tus fotos Al cel Pero al final Ya no son tuyas Ya son de Estos güeyes Y La idea De ellos Es que En poco tiempo Desaparezca Como tú bien Lo dices Todo este rollo Del Del objeto Del sentir Que tienes Una Una pertenencia Y más bien Incluso el efectivo Para que ellos Controlen Todo tu Tu rollo Entonces Si es algo Que Es complicado Y que deberían De cuidar Mucho Los papás De ahora Para que los chavos Entiendan Que puede Que tiene que existir También ese rollo De tener Tener algo Físicamente Y que bueno Eso justamente Se liga Muy bien dicho Y apoyo La emoción Pero bueno Bien en puerta Otro sencillo Que eso es importante Que también lo mencionemos Para que la gente Este 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 sencillo Va a salir Como por ahí Del 30 de junio Y Como video El video Primero va a salir Para que vean El video Y digan Que chido Y luego el 7 Ya va a estar En todas las plataformas Para que Ya vayan También Dándole like Y lo traigo A colación Porque acá El señor Abulón Pues si está Trabajando Está Le den Prisei Es que Dando visto bueno Al cartel Está buenísimo Porque No creo que se vea No se ve Por eso es like Pues ni modo que O sea Va a salir Pero el punto es que En este disco Pues hemos tenido Distintas colaboraciones Estuvimos ahí Cervantes Estuvo Magadán También un artista Yucateco Y para este sencillo Tuvimos también La colaboración De Magnolia Que es una Modelo Y DJ Trans Muy importante Y muy joven Y El micro Mi hago Tuvimos la La colaboración De Magnolia Que es una chica Trans Que es una DJ Muy joven Y muy importante En el Ámbito LGTB Y más allá Todavía Y queríamos Tener una Diversidad De invitados No que fueran Únicamente Musicales Y ahí En este video Es una estrella Que brilla De manera Espectacular No Ya viene Muy pronto El video Para que lo chequen Y el sencillo Hay que checar Todo esto Que nos están contando Para hacer una Recapitulación De la información Hay que revisarlo Hay canal De vivo Por supuesto Donde están Estos Estos videos Y esos registros Visuales Que el Abu También luego Se rifa Unos Muchillos Si te has rifado Muchas cosas Que me has platicado En su momento Pero también Está la Parte de Spotify O de las Plataformas digitales Musicales En donde pueden Encontrarlos Como Abominables Abominables Con Z Al final Ese es en redes sociales En todos lados Está como Z Porque ya lo cambiamos A Z Por Z Los que no sepan Tuvimos una baterista Que se llamaba Z Y murió de cáncer Hace dos años Ya van a ser dos años En julio Dos años Y como un homenaje Pues le cambiamos ya El nombre Abominables Al final con Z No es una onda De este De registro Ni de Mala ortografía Ni de nada Que está Si no Ok Ahí está Pues que bueno Que chido saberlo Que chido saberlo De su De su boca Porque bueno Sabemos que este tipo De 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 temas son delicados Y uno no sabe si Pues es que si Que te puedo decir A los que Nos conocen Y saben que anda Pues Saben que Que Z Estuvo aquí Con nosotros Que la quisimos Mucho Y Y tampoco La quisimos O sea Fue como De todo El abulón No crean Ella si la quiso Mucho Era como mi hermana Yo la quise Mucho Pero también Nos odiamos Era morapache Si estuve con ella Pues toda su enfermedad Estuve a su lado Casi literal Así Hasta el final Hasta el final Hasta el final Entonces yo si la queríamos No yo también Pero era morapache Pero no generalices Que es todo Nadie la quería La queríamos Y no la queríamos Yo si la quería Bueno yo si Pero al final Creo que optaron Por hacer un merecido Homenaje En el nombre Que así se va a quedar En todos lados Que ya está así Registrado por ejemplo En el carter Que está anunciando En la tocada Del próximo 29 de julio Y que así va a pasar Si se le extraña Si nos quieren buscar Si nos quieren buscar Ya es abominable Es con Z Ahí está muchachos En esta nueva fase 29 de julio Vamos a estar tocando Rolas Que tocábamos con ella Por supuesto que sí Claro Métanse a Even Bright Para que puedan Conseguir sus boletos 29 de julio En el supremo Lo que pues Si ustedes Ay miren Quien se apareció Hoy tenemos cumpleaños Felicidades Muchas gracias Estamos Está con nosotros Ricardo el niño Si Si pero no me veas Va a ser Los lentes De la cumpleaños Pásale Ricardo Siéntate para acá Por allá Por donde quieras Va a ser Los lentes De la cumpleaños Que Mira 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 Ahí está Muchas gracias Niño Muchachos Porque es el cumpleaños De CETE De Tami De CETE Así es CETE Siempre quiere robar cámara Ahí yo sé Ahí está Oye ponte Este Porque no saliste Muchas gracias Muchas gracias Qué padre Oye feliz cumpleaños Qué bonita Qué bonito detalle Oigan Te lo llevó Eso se cuadró Para que Ah Qué lindo Sí 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 Tiene 45 deseos Martes 13 Martes 13 El día de la buena suerte Así es Sí Siempre Siempre caen En días Martes Viernes Ya estoy interrumpiendo Me ha caído Martes Viernes Pero vale la pena Va Va a pedir un deseo Exacto Y todos ustedes Están incluidos Así como el mago de oso Ahí está Exacto El de pajas Ahí está ¿Cómo sabías que eras el hombre de pajas? ¿No? ¿Sí? Se lo imaginó No sé Qué ñero eres Yo lo decía Ya El hombre del pájaro El hombre del pájaro Pero bueno Ahí está Para no empañar el festejo Muchas gracias Ya me encantaron Ya me encantaron las mañanitas Pero me las voy a encantar en inglés A ver Vamos a ver cómo va Pero tipo Marilyn Monroe Así más Sí, ándale Sexy 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 No, no, no Te va a costar una lana Te va a costar un par de boletos Para el show Sí Exacto Te íbamos a regalar unos boletos Estaría bueno regalarlos en cassette ¿Cómo ves? Sí, sí, sí ¿Cómo lo hacemos? Pues este Gracias Ya los dejo con su fiesta Muchas gracias Muchas gracias niño Gracias Detallazo gracias a Grita Radio Ahí está Qué chido tocar Como siempre Venir aquí es un placer Y es estar en familia Así, tal cual Sí Oye, no nos había tocado Ricardo Que vinieras acá al programa A sorprendernos así Qué chido Que hoy bajaste No O bueno De aquí Bajó de su nube Vamos a darle una mordida ¿Sí? ¿Te gustan o te los cambiamos? No, esos tienen la cantidad de cianuro suficiente Por eso dice que ¿Está bueno o no? Está buenísimo Siempre me han gustado además ¿Los pingüinos? Son mis favoritos La verdad Ahí está Ahí está Pero no vale, ¿no? ¿O qué? Claro, claro Ay, qué rico Sí Yo sí soy fan de los pingüinos ¿A Robert Smith? No, a Robert Smith creo que ya no le hace falta más pingüinos La verdad Ahorita no No, Robert Smith está bien ahorita Ya Que se quede así No está bien Pero es por el alcohol, ¿no? Sí ¿Ya no lo había superado? Yo creo que ya fue como un rebote, ¿no? Sí Pues yo creo que fue O sea, de tantos años de fiesta Hasta le dedicó una canción a su esposa Sí Sí, le acabo de dedicar la canción a su esposa A Mary A Mary Le dan bien de comer a la esposa Y que aparte Además no tienen hijos Tienen toda la comida para ellos Y que es como portador de la monogamia Por lo menos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá Lo que vemos Tú crees con esas giras y todo Seguro Ah, ese güey nomás la engaña con una botella de whisky Seguramente No lo sé No sé Y un montón de delineadores y eso Sí, sí Gracias, niño Qué detalles Pero bueno, pues ahí está Muchas gracias Acá disfrutando de los pingüinos En honor al cumpleaños de Tami Que hoy lo está celebrando Saben como plástico Seguro estaban al lado de un Chewbacca O un Darth Vader Ah, de los de la oficina De la oficina del niño, sí Y bueno, pues Ya estamos hablando Ya invitamos a la gente A que vaya el próximo 29 de julio 29 Al Supremo Para que vean a los abominables Se van a reventar Los tres discos Que hasta la fecha Han publicado Se va a subir al escenario También Susy 4 A echarse éxitos Que la verdad es que Susy 4 tiene un montón de éxitos Va a estar Bones también ahí Engalanando la noche Y pues Vamos a Vamos a Vamos a ver si no les cae la tira Muchachos Ay, ojalá y no Y que pues no Eso no vibre tanto Eso no vibre tanto Bueno, eso no lo podemos prometer Porque estando la bulona Arriba del escenario Como frontman Es muy difícil Que no brinquen Ah, pero podemos sentarlos A que aplaudan Ay, sí, claro Como en iglesia Lo sientas y después los paras Y ya que les cae la tira Sí, no, bueno No va a pasar Pero bueno Estábamos hablando que Supremo Está justamente enfrente De lo que en algún momento Fue el Alicia Y pueden estar Llegar al Parque Pushkin Y de ahí pues ya se lanzan Al Supremo Que está del lado de La Doctores Muchachos Vamos a despedir A Abominables Con esta canción Que se llama Berlín Eso Y pues es una de las canciones Más rankeadas Dentro del Dentro del perfil De Spotify Una de mis favoritas Y por supuesto Esperamos que la gente Esté ahí Justamente en el Supremo El próximo 29 de julio Y hoy estuvimos En el programa correcto En el momento correcto En el día correcto En el festejo correcto Gracias Ricardo Muy bien Y gracias a ti No pues a ustedes A ustedes La verdad es que un honor Platicar contigo Te tengo un Un regalo Un recado De Carrion Kids Carrion Kids Una de las bandas Que Que Compartimos en algún momento Viendo juntos Sí Que te estaban a punto De reventar las orejas ¿Te acuerdas? Tocamos con ellos En el En el Bizarro Bizarro ¿Te acuerdas? No Y tocamos apenas Tocaban increíble Pero el baterista Hijo de su madre Carrion Kids Le pega fuerte Bueno el que traían Ajá Porque ya Fuertísimo Ya no están No ya cambiaron Él era el que El que realmente Estaba así de Está bien chingón Pero ya estoy muy viejo Para él Fuertísimo Buenísima banda Tiene una banda Una rola como de un cumpleaños Que me gusta mucho Exacto Bueno Son buenos Eh pues Saludando a Carrion Kids Que también Cada vez que les menciono Al Abulón Y que no sé No creyeron Que habías dicho Que eran uno de los Que iban a rescatar El rock and roll La verdad Se cagaron Cuando lo escucharon Se cagaron No se cagaron Se emocionaron Yo pensé que se vayan Encabronados No Pero bueno Igual dijeron Nosotros vamos a rescatar Ni queremos nada No es que ellos son Radical kids Sí 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 Radical kids Muy 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 Estel talentosos Y muy Artistas Porque no nada más Están en la banda Sino hacen Hacen visuales Y hacen este festival ¿Cómo se llama? El Monkey Bee El Monkey Bee Festivalazo También que está bien chido Y ya va para su Cuarto volumen Su cuarto volumen Sí Que aguante chavos Felicidades Pues saludos a A Miguel y a Yasmina Que se están rifando Y bueno Vamos a A despedir a Abominables Muchísimas gracias Muchachos Por estar Haber estado aquí Con nosotros Feliz cumpleaños Muchas gracias Que esta etapa Que estás viviendo Sea de lo más Bonita Y Complaciente Y pues bueno Ya se tiene que ir A los conciertos Él tiene que seguir Con las relaciones Públicas Y nosotros Nos despedimos Con esto que se llama Berlín Muchas gracias Muchas gracias Tami Siguimos en cassette Muchachos No se muevan